Bomba Una mano en la cabeza, una mano en la cabeza, un movimiento sexy, un movimiento sexy Una mano en la cintura, una mano en la cintura, un movimiento sexy, un movimiento sexy Y ahora empieza a menear, suavecito para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba Suavecito para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba Bomba Sensual Un movimiento sensual Sensual Un movimiento muy sexy Sexy Un movimiento muy sexy Sexy Y que se ven a solas con este ballet que es una Bomba Para bailar eso es una Bomba Para gozar eso es una Bomba Para mujeres lo bailan Bomba Todos los hombres lo bailan Bomba Todas las radios lo tocan Bomba Las discos serias lo tocan Bomba Toda la gente lo baila Bomba Y las mujeres lo bailan así 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 Todo mundo una mano en la cabeza Una mano en la cabeza Un movimiento sexy Un movimiento sexy Una mano en la cintura Una mano en la cintura Un movimiento sexy Un movimiento sexy Y ahora os puse a menear Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Para arriba Suavecito para abajo Para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba Sexy mami Sensual Un movimiento sensual Sensual Un movimiento muy sexy Sexy Un movimiento muy sexy Sexy Se van a que se toquen este bala y que es una Bomba Para bailar este churna Bomba Para bailar este churna Bomba Todas las mujeres lo bailan Bomba Todos los hombres lo bailan Bomba Las discotecas lo ponen Bomba Las discotecas lo tocan Bomba Todas las mujeres lo bailan Bomba Pero se acaba por eso Acaba 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 Acábalo Acaba 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 Acábalo Acaba 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 Acábalo Acaba 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 Acábalo